Pues, básicamente son 10 quejas de los huéspedes y todo sobre la comida. ¿Y ahora qué dicen de la comida? Pues que no hay comida. Pues no, porque cuando sí les dábamos, se quejaban mucho más. Hasta que un huésped nos demandó porque un imbécil confundió la mostaza con el desengrasante de la estufa. Bueno, lo bueno es que mi abogado ya dijo que tengo muchas probabilidades de ganar el caso. ¿Cómo la ven? Ay, ya, no quédense, ya, que no es una pena. Bueno, antes de que empiecen a decir tonterías de cómo estamos vestidos, es que somos parte del desarrollo Garza y Garza. ¿Qué? ¿Y ese desarrollo Garza y Garza en qué consiste? En estar prófugo de la justicia como tu papá y en clonazepán como tu mamá. A ver, párale, ¿eh? Que tu hijo agarró sosa cáustica para ponerle a un sándwich como si fuera mostaza. Y cuando se enteró que no era mostaza, le valió. Y aún así se siguió comiendo el sándwich. Así que con mi familia, con mi familia no te metes. Ay, ya, mamá. Ya siéntese, señora. Sí, siéntate, por favor. A ver, más o menos lo que vamos a hacer es que vamos a vender los cuartos como tiempos compartidos, como en los grandes hoteles. Eso suena a una tranza bien, Chafa. Ay, como en los grandes hoteles, Chantilleré. Correcto. Bueno, ya me voy. Discúlpame. Ah, antes que se me olvide, carnal. ¿A quién crees que me encontré en la carnicería? ¿Al carnicero? O sea, sí, pues sí, él andaba ahí, pero... Bueno, déjate, pregunto mejor. ¿A quién crees que me encontré comprando en la carnicería? Ah, a un comprador. A tu ex, la Magnolia. ¡Uf! ¿Qué? No manches, la Magnolia. Uy, tiene mucho tiempo que no sé de ella, desde que me mudé, y el tiempo no se paró y la vida también. ¿Entonces terminaron porque te mudaste? No, mamá. Ahí está el detalle. Más bien, nunca la corté. Lo que pasa es que yo preferí irme mejor por la sombrita y calladito, para no herir sus sentimientos, básicamente. ¿Cómo? ¿La dejaste así nada más porque sí, así, sin avisar? ¿Quién eres? ¿El exnovio de Doña Graciela? ¡Oh, qué! Marido. No, o sea, lo que pasa es que no fui yo ni fue ella. Básicamente no sabemos quién fue de los dos, ¿no? Y luego no entendía eso de que ella era de Marte y yo de Venus, también me complicó la vida. Pero al final me di cuenta que básicamente no nos merecíamos el uno del otro. Lo que tú mereces es la castración. ¿Y por qué la agresividad, carnala? ¿Eh? ¿Ahora ya todas están en contra mía o qué? Pues la verdad es que siempre lo hemos estado y siempre lo estaremos. ¡Eso! Exactamente. A ver, ¿y qué no se han puesto a pensar que a lo mejor ella ya se olvidó de mí? Pues eso sí no creo, porque la Magnolia me dijo que todos los días te espera en la misma banca del parque. Güey, como en esa canción de Maná. ¿Cuál? ¿La de mariposa traicionera? No, baboso. La del muelle de San Blas. Ah, chisachi, sí. ¿Esa cuál es? Esa de que una muchacha está esperando ahí en el muelle y se convierte en piedra y que luego llegan los cangrejos a comerse los callos de las patas. Esa. Ah, esa les fallo, porque la verdad no escuché esa canción. No. Ambas, escuché el primer disco. No, nada, nada. Ahorita mismo vas con la escuincla, le pides perdón y ya la terminas. A ver, pero ni siquiera andamos, mamana cha. Además ya pasaron 13 años, se da por entendido que ella y yo... No, ni madre, ¿qué se da por entendido? Técnicamente son novios. Vas y la truenas, escuincla. Sí, carnal. Es como los planes de celular. Si no lo terminas formalmente, se renueva año con año. Ay, no. No me digas eso, Tato. Sí, carnal. Dime que es mentira, por favor. Pobre Magnolia. ¿Es neta? Sí, carnal. No, no lo digo por la Magnolia, lo digo por el contrato de mi celular. Ya debo mucha lana. Ay, qué suerte. Todavía nos quedan lofts. Sí, claro que sí, señor diputado. Le puedo guardar un loft. Deme un segundo porque tengo aquí a una clienta. Mira, Bobby, esta dama aquí presente está súper interesada en lo de los lofts. No, no es cierto, yo no quería ni venir. Bueno, pero ya vino, princesa. Ay, no me digas, princesa, por favor. Bueno, pero ¿quiere escuchar la promoción? No, no, la verdad que no, prefiero revistar a mí que hacer la sopa. ¿Qué tal que le ofrezca un desayuno por escuchar la promoción? Ya desayuno. No se diga más. Desayuno continental para usted. Siéntese, por favor. Estoy preparando totopos con catsup. Perfecto, siéntese, siéntese. Claro que sí, claro que sí. A ver. Así que escúchame bien. Ni me morí ni nada, Magnolia. Pero tampoco vamos a regresar. Las cosas como son. No, seas infeliz, desgraciado, no. Después de como la trataste, no le hables así de feo, escuincle. Espérame tantito. ¿Y entonces cómo quieres que le hable? Bien. ¿Cómo? Dile cosas bonitas. ¿Tú qué te clavas, carnala? No, 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 a ti no te digo. Ya voy, ya entendí. Montoneras. No, tú no. A ver, mira, digo que estuvo muy mal que me haya ido así nada más por como me fui. Pero en veces la vida es peor. Pero quiero aclarar las cosas, que tú y yo ya no somos novios. Terminamos, te dejo ir. Eres libre como el viento. Ahí voy bien. Muy bien. Eso. Y sí, y quiero que sepas también que aquí estoy dándote la cara después de 12 años. Sí, telefónicamente, pero al menos lo hago. Hay otros que ni siquiera hacen eso. Así que te cuidas y cuelgas tú. No, tú primero. Bueno, los dos al mismo tiempo, ¿va? ¿A la de tres? Sí. Una. Dos. Ah, caray, me colgó. ¿Cómo me vieron? Pues depende. ¿Cómo que depende? De si te mandan que te rompan tus rodillas o no. Ahí es cuando te vas a dar cuenta. Un avioncito, un avioncito. No, 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 gracias. ¿No? ¿De verdad? No, 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 gracias. Más o menos le vendría saliendo como 20 pesos el día. No, es que no me interesa, querido. ¿Y si le dijera que en lugar de 500 al mes, se lo podríamos dejar en mil? Pues me estaría saliendo el doble, ¿no? Bueno, entonces se lo dejamos en 500. ¿Qué es lo que estaba? Perfecto, no se diga más. 500 pesos, vendido, princesa. No me digas, princesa. O sea, es que nada más es como por... De verdad, no, de verdad no. A ver, a ver. Prefiero no firmar. No es que no. Toda la cosa aquí necesitas... Lo veo y no lo creo. O sea, el director general está aquí en persona. Oh, oh, oh. Muy bien, director general. La verdad es que aquí tenemos una princesa que le estamos ofreciendo una súper promoción. ¡Excelente! ¿Y qué precio le diste? La verdad es que le dimos la modosa cantidad de 500 pesitos nada más aquí a la princesa. ¿500 pesos? ¿Qué estás loco? ¿Cómo le diste un precio tan elevado? No, 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 no. Ahorita se lo mejoro. ¿200 pesos por el mes? Si le parece caro, ¿qué tal 50 pesos? No, no, no. ¿Cómo crees 50 pesos? ¡Silencio! Yo aquí soy el director general. ¿O a poco no? A ver, este... Va, me convencieron. ¿Dónde firmo? Aquí, princesa. Bien. Bueno, ya. Con esto, ya. Sí, ya. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Fácil. Tus dos locos. Sí, gracias. ¿Quieres regalársela o qué chingados, eh? Para empezar, me respetas. Y tranquilos, que yo aquí sé lo que hago. Pues por algo me hicieron director general. Pues porque lanzamos una moneda y te tocó a ti. Ah, pues sí es cierto. Ah, pero lo bueno es que nomás es para un mes. Güey, no es por un mes. Es por el tiempo que quieras. Y lo pusiste, Tato. ¡Uy! Ah, caray. Ay, ay, ay. No, no. ¿Cómo? ¿Cómo que acapulco? Esos 100 mexicanos están re güeyes. Cérate con lutla, hijo. ¡Voy! Ya puedo hablar. Mire, si viene a lo del cuarto, quiero decirle que ya está rentado para siempre. Ahora que si quiere le puedo rentar mi recámara por 200 pesos. Te vas a morir, desgraciado. Ah, me saliste. Buen negociador, eh, cámara, cámara. Te lo dejo en cien varos. Ya que se arme. ¿Qué recámara ni qué ocho cuartos? Soy el padre de Magnolia. Y ella me dijo que la cortaste después de que te esperó durante 13 años. Bueno, técnicamente fueron 12. Te esperó a que volvieras cada día sentada en esa banca del parque como aquella hermosa canción de Maná. Ah, caray, ¿la de clavado en un bar? No, la del muelle de San Blas, baboso. No, es que ese disco no lo escuché. Ni lo vas a escuchar porque ha llegado tu fin. ¿Estás listo para morir? Mire, no me lo tome personal, pero yo nunca he estado listo, pues para nada, básicamente, ¿verdad? Perfecto. Entonces, se te... Pues entonces te vas a morir sin haber estado listo porque te voy a matar con Rafaela. ¡Guárdela, por favor! Espérese tantito, exuegro, futuro exuegro, por favor, agárreme la onda tantito. Es que, mire, déjale, explico algo, por favor. Deme chance. Tienes tres segundos, dos, uno. ¡Ese, ese, es que, es que embaracé a otra! ¿Cómo a otra? Yo solamente tengo a una hija. No, digo que a otra mujer. ¿Se me capta? ¿Cómo? Seguramente fue con el misionero porque nunca fui muy creativo en eso de las posiciones. Debiste haber hablado con mi hija Magnolia. ¿Pero para qué? Si ella tampoco era muy creativa en eso de la posición. ¡No para cortarla! A eso me refiero, idiota. Voy a volver mañana con mi hija Magnolia y la Rafaela. Y quiero que des la cara para cortar bien. Otras dos cosas. Sí. Una. Sí. Quiero que esté presente tu esposa mañana que venga con Magnolia y Rafaela. Para que Magnolia se dé cuenta del pedazo de imbécil que eres. Ah, eso no me va a causar trabajo. Se me nota kilómetros. Y... ¿Qué otra cosa? Te voy a dar un puñetazo. Ok, está bien. Oiga, don Magnolio. Dime. Es que tengo una duda. ¿Cómo a qué horas piensa darme el puñetazo? Es que fíjese que tengo unas fotos ahí con la licencia. Don Magnolio. Si las paredes de esta estética hablaran. Ay, no, 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 no. No me conviene. Qué bueno que no hablan. Pero para que tú no te pierdas ningún chisme de Serrenta en Cuartos, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. No te vas a arrepentir.